¿Qué tal, Nakamasuelis? ¿Cómo estáis, mis niños guapísimos? Lo primero de todo, quiero recordaros el sorteo, porque este mes es potente, no, lo siguiente. El mes pasado fue el que hizo el Donut Days, pues aquí lo tenemos, al bueno de Akainu, ¿vale? ¿Qué pasa si llegamos a 500 Nakamas? ¿A quién no le gusta la saga de Liz Blue? El inicio, esa época preta y mesquí, novatos, ni haki ni hostias, Nakamas uniéndose poquito a poco. ¡Otra vez! ¿No leo el título? Vale, 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 he leído el título, he leído el título, Nakamas. Era imposible, era imposible no comérselo ahí. Pedido de portada por Akamine Aoi, Aoi, Aoi. Kawamatsu y Hiyori jugando con origami, perfecto. ¡Hostia, la isla de los piratas! ¡Chavales! Empieza fuerte el capítulo. Nuevo mundo, isla de los piratas Hachino... ¡Hostia, pues esto! ¡El capitán Kobe huyó! ¡Hostia, el barco de Hez! ¡Hostia, el barco de Hez que ha mangado uno de los... Ha mangado uno de los... Uno de los barcos de Kurohige. ¡Se ha pirado! ¡Qué puto grande Kobe! ¡Yahú! Bueno, a pesar... A pesar que él haya escapado, él no es un contraalmirante, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto ganamos si lo matamos? No me preguntes. ¡Cross Guild va a pagar! ¡Cross Guild ya se ha normalizado, eh! ¡Mola, mola! Kobe, hostia, Kobe, qué facherito, ¿no? Con la... con esto. A ver. ¡Ey! Ese tipo es un gran premio. Su recompensa es muy grande. ¿Cuánto pagan por su asesinato? Tiene una recompensa de 5 estrellas. Podemos ganar 5 cofres de tesores. Eso es cerca de 500 millones de berries. Normalmente los capitanes valen solamente una estrella. ¡Hostia, o sea, es un capitán, pero vale muchísimo a pesar de ser capitán! ¡Ojo! A ver. Mmm. Siento una sensación de cosquillo en el lado izquierdo de mi pecho. ¡Qué turbio! Este es el lugar donde los esclavos son retenidos hasta ser vendidos. Ellos están huyendo, ¿cierto? ¿Qué? ¡Ojo! A ver, a ver, a ver esto. Esto significa que podemos cazarlos a todos ellos, Pizarro-san. ¡Hostia, Pizarro, Ábalo Pizarro! ¡No sean estúpidos! ¡Ustedes son un grupo de bandidos! ¡Traigan a Kobe con vida! ¡Yo se lo diré a Titz! ¿Por qué esa roca está hablando? ¿Qué cojones? ¡Ellos también nos encontraron aquí! ¡Debemos darnos prisa! O sea, está hablando... Espera un momento. O sea, esto... Esto lo he obviado por un momento, pero está hablando la puta calavera de Hachinoso. ¡Buah! Teoría. Tengo teoría. Esto es un zombi. Le han dado el poder... Le han dado una sombra a la de Gekko Moria. ¡Gracias, Capitán Kobe! Tú podrías haber huido solo, pero no lo hiciste. Yo actuaré como Cebo. Mientras eso, ustedes escapen. ¡Gracias, gracias! ¡Acaben con ellos, Kobe! Este hombre es un santo. La verdad que Kobe es... Es que si tiene el cielo ganado este chaval, ¿eh? ¡Qué bien me cae! ¡Qué puro es! O sea, el tío, desde el capítulo 1 en el que tiene un poco de protagonismo, como Marine, como capitán y demás, es que se muestra súper preocupado por todos, tío. O sea, desde... En Marineford era una locura cómo se puso delante de Akainu el cabrón. O sea, que la iba a mochar porque apareció Sanks que si no la mocha ahí. O sea, un puto grande el Akainu. ¡Ojo! Shiryu y Ábalo Pizarro. ¡Hostia, Ábalo Pizarro! ¿Y esa fruta? Esto es como madera, ¿no? A ver, a ver. Tú podrías haberlo atrapado. Pizarro. Nah. Tich siempre se enoja conmigo por causar demasiado daño. ¡Nyeh! ¡Ja, ja! Vale, sirio de la lluvia, usuario de la fruta. Ah, vale. Iba a decir, ¡Oh, cuidado que sabemos la fruta de este! Ya la sabíamos. Y este tiene la Shima Shima no Mi fruta de isla. ¡Oh! No es madera, ¿no? Es isla. O sea, que se puede unir con uno a la isla. Qué fumada, ¿no? ¡Hostia, Vasco Shot! Entonces yo puedo ir... Tiquitilla, la comida no me de las burbujas, ¿no? Parece este. Vasco Shot, ¿qué estás planeando hacer? Si quemo la ciudad no quedará ningún lugar al que huir. Vasco Shot, ¡Hostia, tiene una estrellita! Ahora es como el puto Joker, ¿tú? Vasco Shot, bebedor empedernido, usuario de la fruta Gabu Gabu no Mi. ¿Qué coño es Gabu? Hombre del hombre... Fruta del hombre alcohol. Una zona mitológica del hombre emborrachado, ¿sabes? ¡Oh! Sí, ese es un plan perfecto. Lo único es que Tich se pondría muy furioso. Me gusta que piensen en su capitán bastante. Aunque sea por miedo, acabará siendo al final como los piratas rocks. O sea, cada uno un poco egoísta, tirando un poco a su favor y tal. Pero bueno, oye, por lo menos Dios los cría y ellos se juntan dentro de lo que cabe. De momento, no ha pasado ningún boom, pero está interesante porque estamos conociendo más de la tripulación de Kurohigi y demás. Y me gusta. ¡Hostia, que puede aparecer Garp aquí! Que Garp iba a Hachinosu. ¡Hostia, yo creo que Garp... ... ... ... ... ... ... ... Dejar todo a Wolf. Pedírselo a él. Es algo fuera de cuestión. San Juan Wolf. Usuario fruta... Deku Deku. ¡Hostia! Es Midoriya Senpai. Fruta del hombre gigante. ¡Hostia, es una Akuma no Mi! ¿Y cómo se lleva esto? O sea, que se puede hacer todo lo gigante que le salga de los cojones. ¡Hostia, mola! Vale, mira, vamos a ver. Kobi ahí, Kobi ahí dándole caña. ¡Lo encontré! ¡Hostia, usando el Gepo, tú! ¡Qué grande! ¡Lo encontré! ¡Mierda! Yo no puedo huir de todos ellos, pero de cualquier forma necesito distraerlos hasta llegar al mar. Kobi, córta del pie en plan a la locura para librarte de esa mierda. El héroe Kobi. Dime. ¡Hostia! Flashback. ¿Está Kurohige aquí? ¡Oh! ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí qué pasa. Hostia, qué guapa. ¿Quién es este de aquí? ¿La Fite, tal vez? A la Fite no la hemos visto hasta el momento y es un tío alto y delgadito. ¿Te gusta mi idea de hacer de la isla pirata una nación de pleno... ¿Una nación de pleno derecho, Kurohige? ¿Una que sea reconocida por el gobierno? Está vacilándole. Está vacilándole. Yo seré el rey. El rey barba negra. Hostia. ¿Qué te parece? Es ridículo. No hay forma como ellos permitan eso. ¿Un país de criminales? ¿Será el décimo... el décimo comandante titánico? Sigue leyendo. Ya, ya. Es que me gusta... Es que lo siento, Vicentito, pero es que me gusta ahí mi... Me gusta ahí montarme ahí mis putas paranoias que, por cierto, está muy guapo. No sé si lo he dicho o lo he pensado antes, pero está muy guapo lo que es la sala porque es como que... Es como... Como muy pirata y como un poco rollo Hawái. ¿Sabes? Con las palmeritas, el fuego, la bandera y colgada medio rota por debajo. Está guapa, está guapa. Hostia, Kurohie. Qué cara de... Qué cara de ansia viva, ¿no? Ey, no acabes con el sueño de la... Hostia, mencionando los sueños otra vez. Aunque lo dice un poco... Parece que lo dice un poco... Tono bromista, ¿no? Buah, es que no. Es que está ido de la olla. Está ido de la olla. Recordemos que Kurohie puede tener más de una personalidad. Ey, no acabes con el sueño de las personas. Yo estoy dispuesto a negociar por tu vida. El gobierno y la marina nunca accederían a tales actos terroristas. Hostia, es Okiji, sí. Era Okiji. Además de eso, eso no va a funcionar porque yo soy parte de Sword. Ey, mira Okiji. Mira Okiji cómo ha reaccionado, ¿eh? Esto puede ser importante. Recordemos que Okiji es uno de los candidatos number one a ser o partícipe de Sword o incluso líder de Sword. Para mí el líder es o Okiji o Garp. ¿Sword? ¿Qué diablos es eso? Ya veo. Entonces no va a funcionar. Descarta esa idea. Teach. Conoce lo que es Sword. En resumen, ese chico es un marine pero al mismo tiempo no lo es. Como el puto Okiji, loco. Él nos sigue el código de la marina. Lo que llevamos diciendo desde que se formó Sword, básicamente. O sea que va a ser la nueva marina, Sword. El día que la marina se vaya a la mierda va a ser Sword quien retome la marina de manera correcta y Okiji va a ser el almirante de flota de Sword. Mira Okiji, míralo. Frozono. Sword, por así decirlo, es formada por los marines que enviaron sus cartas de dimisión. Wow. Es por eso que estos tipos pueden atacar a los Yonkou sin permiso de sus superiores. Es un escuadrón que puede moverse libremente ignorando todas las otras órdenes. En contrapartida, la marina no es responsable por las acciones de estos tipos y pueden retirarlos en cualquier momento. Hostia, es como un vacío legal dentro de la propia marina. Es como que yo lo definiría como que son marines pero se han despegado totalmente de las órdenes de la marina a cambio de no tener la protección de la marina. Pero trabajas para la marina. O sea, algo así como un subcontratado de la marina. Básicamente. Me flipa, tío, el puto territorio este. Oh, ahora lo entiendo. Por eso algunas ratas escapan mientras que otros no dudan en morderte la punta de los dedos. Ya sé cuáles prefiero. Aún así, no voy a ceder en esto. A ver hasta dónde nos lleva este plan. Dudo que el gobierno te descarte tan fácilmente. Después de todo, al público no le agradaría saber que perdieron a su preciado héroe. Si las cosas no salen como quiero, al menos el gobierno no puede ignorar esto. Hasta entonces, manténganlo encerrado. No podemos permitir que escape y arruine mi diversión. Su diversión. Es que lo hace solamente por diversión, hijo de puta. Sí, señor. Vale, y volvemos al presente donde está escapando. Se sigue escapando Kobe. Entendemos que será Kobe, supongo. Si es Kobe, vale. Ahí he visto Perona. Vamos a ver. No, Perona no era presa de... Hostia. A ver, espera. Kobe, Kobe, yo voy a salvarte. Solo si tú liberas al maestro Moria que está en una prisión más profunda. Vale, y ahora vuelve otra vez a sí mismo. Puedo haberme unido a piratas, pero no puedo dejar que los enemigos saquen lo mejor de mí. O sea, podemos ver a Moria tal vez. A ver, la marina... Hostia, la marina acaba de aparecer en el puerto. La marina, esto debe ser una broma. Es el puto Garf. Ha llegado Garpa Hachinosu. Ha llegado Garpa Hachinosu, chavales. Ha llegado. Ha llegado el puto Junko Garp. Eres muy fuerte. ¿Alguien vino a salvarme? Eso es imposible. Cuando empecé a pensar que el mundo giraba a mi alrededor, necesito controlarme antes de vergonzar. Qué majo, Kobe. Es que es... Es lo mejor cada One Piece, este hombre. Ojo, qué guapo este marine, ¿no? Que... Como... Como mola, ¿no? ¿Quién es ese tipo? Él es muy fuerte. Ellos van hacia el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¡Deténganlo! Deténganlos. ¿Qué? Las armas no funcionan en ellos. Ya. Que no funcionan en... ¿Qué serán? ¿Cíborgs o así, tal vez? O son cíborgs o son algo así como el escuadrón de garpo o algo así. Porque van todos como con un chaleco y por lo visto no funcionan las armas. Eso es que... O van rotísimos con el haki de armadura o que son cíborgs o cuerpos metalizados o alguna mierda. Vamos a... ¡Hostia! ¿Quién es esta? O este... ¿Quién ha metido el corte? Será un random, supongo. ¡Basta ya! ¡Oh, lo decapité! Eso dolió. ¿Qué? ¿Eres un logia? ¿Qué diablos es este tipo? ¿Todo de arcilla? Ah, será... No, pero... Pero, hombre... Igual ha ido sin haki el tío. No creo que... Bueno, pueden ser un invento de Vegapunk. Wubble. ¿El edificio se movió? Eso no es posible, idiota. Tú me viste demasiado. ¿Cuál de ellos es Kobe? Ahora, sé un buen chico. ¡Muévanse! ¿Este quién coño es? Estás... La sucia de tu cara. Ella está usando su látigo para manipular edificios. ¿Qué puto fumo? O sea... Oda se ha fumado unos porros con las akumatomi de este capítulo que flipáis. O sea... No estoy entendiendo. ¡Hostia! Nueva waifu desbloqueada, chavales. ¿Qué sucede? ¿Me están encarando? No, me están encarando. ¿Qué? ¿Tú eres de la marina? ¿Es tan extraño ver a alguien de la marina así? Ustedes son tan lindos. Vengan aquí. Contra almirante del cuartel general de la marina de Sward. ¡Ojo! Kuyaku. La nieta oficial... La nieta, perdón, de la oficial mayor, Shuru. Usuario de la frota Muchimuchi. ¡Hostia! ¡Hostia puta! Oye, pues... Voy a tener yo que hablar con la abuela Shuru, ¿eh? Finalmente te acorralamos, Kobe. Disparen todo lo que tienen. Bueno, bueno, bueno. Va a hacer garb. Va a hacer garb. Un entra triunfal ahí. Va a hacer garb. En lo personal, me gustaría apostar por un haki del rey de garb epiquísimo. O por bombazos en plan rollo que tira a saco de cañones, que es típica forma de atacar de garb. ¡Fuego! ¿Qué? ¿Qué cojones por qué? O sea, no sé qué clase de marines han venido aquí, pero ¿por qué todos estos no los conocíamos antes? O sea, espera un poco. ¿Qué diablos está pasando? Hay flores saliendo del arma. Me encanta este detalle, por cierto. O sea, me encanta cómo están todos los piratas ahí disparando. Y uno de ellos se queda, wow, es tan lindo. Se queda enamorado. Se le apela a Kobe, se le apela a los piratas de Kurohige y se le apela a todo. Queda un nubilado ante las putas flores. Estas deben ser flores GP. ¿Quién diablos hizo esto? ¿Flores GP? ¿Qué coño son flores GP? ¿Hibari qué haces aquí? ¡Kobe-Koom, ven por aquí! ¡Ah! Esta waifu ya la conocíamos nosotros. Esta salió cuando conocimos a algún miembro más de S.W.O.R. que Garb decía, venga, el Mepo, tira para aquí. Que, por cierto, el Mepo tendrá que aparecer también. Y no te hagas una idea equivocada. No estoy aquí para ayudarte. Estaba saliendo a almorzar y resultó que estaba en la zona. Usé balas de flores, así que no podrán usar sus armas por un tiempo. Flores GP del invento de Vegapunk. Es verdad, del cañón GP. Es verdad. Vale, vale, vale. Estas armas son con las que ganó el premio en la mini historia que hizo Vegapunk con los demás miembros de MADS. Es verdad, que estaban todos ahí inventando armas y no sé qué. Y le ganó Vegapunk ese premio que por eso pudo visitar al Gorose y demás. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Quién es este? Ah, este es el de la esto larga. El de la gorra larga. Prince, ¿cómo van las cosas? Hola. Todos estamos listos. Suena como que Kobi también está a salvo. ¡Guau! Este, o sea, este pavo... ¡Eh! Golem. ¡Oh! O sea, este es el pavo... Vamos a leer primero esto. ¿Cómo están las cosas por tu lado? Todo bien por aquí. Pero qué diablos, no recuerdo que el centro de la ciudad se viera así. ¿Se movieron los edificios o algo así? Apunta bien al centro. Sward está rotísimo. Contra el mirante del cuartel general de la marina. Sward. Prince Grass. Usuario de la Gunyo Gunyo no mi. Hombre arcilla. O sea que los bichos de mierda esos que cortaban y se regeneraban son manejados por este puto pavo. Oye, fuera bromas, poderes muy rotos en la marina. Poca broma. Sobre todo este pavo, ojo. Preparativos completos. Todos sujétense fuerte. Ojo. Ojo. ¡Mira, Garbo! ¡Oh! Esa sonrisa, hijo pura. Si es que se lo pasa bien el cabrón, eh. O sea, el cabrón va a la isla del Junko más peligroso actualmente y el pavo a pasárselo bien. ¡Hostia, un cub de bar! What the fuck? Hora de la batalla. ¡Cub de bar! ¡Hostia, está hasta así, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! Un navío de guerra. ¡Oh! El papi Garpe está... A ver, a ver. Aquí el barco de la marina está volando por los cielos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Es que es un Monkey D, tío. Es que es un puto Monkey D. ¿Quién está a bordo de aquello? Salgan de aquí. Estamos atrapados. Hay muchas personas. Oye, qué plano más guapo, ¿no? El barco ahí volando como si fuera el barco de Peter Pan. Garpe en la proa. Garpe ahí en el mascarón de proa. Y luego todo... La plaza esta aquí en medio. Y aquí está guay para ver el tamaño de la calavera de Hachinosu, eh. Aquí se ve muy grande. Miren quién está en ese barco. ¡Imposible! Yo juraría que él estaba retirado. Él es el legendario Ere. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí está. Míralo, papi. ¡Míralo! ¡Míralo! Corran. No importa cómo. Solo corran. Es inútil. No hay forma de salir del centro. Hostia. Oye, qué mal rollo me da Vasco Shot tras el time skip, eh. Muy mal rollo. Vale. Ahí estamos. Drab. Ojo, escuchen banda de piratas. Vizalmejante Garpe. Eso va con Haki del Rey, eh. Eso va con Haki del Rey. No miréis a la izquierda de la cama. Si hay un panel gordo, tiene pinta, eh. ¿Saben a quién secuestraron? Kobe es el futuro de la marina y no solo eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué iría tan lejos por mí? Él es mi aprendiz. ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver. ¡Pero se ha bajado esto de un puño, hijo de puta! ¡Pero qué Haki del Rey es esto! ¡Pero! ¡Pero estáis viendo esto, Nakamas! ¡Pero que cuando Roger y Shirohige chocan, están a esto de distancia! ¡Que ahí está todo el pueblo mío de distancia entre Garpe y el centro de la hostia! ¡La puta madre! ¡Qué 78 años más bien llevados, el puto Garpe! O sea, pero que esto... ¡Que esto es una kuma no mini nada! ¡Que esto es un puño lempeo porque le sale de la polla! ¡Se ha bajado media isla! ¡Buah, chaval! ¡Qué puta locura! Mira aquí, cargando el puño, él es mi aprendiz. Es que lo hice sonriendo. Es que el pavo es que se la pela. Es que Garpe, es que Garpe lo mismo que... Garpe exactamente lo mismo que Shanks. Sabíamos que era un puto monstruo, sabíamos que estaba rotísimo, pero absolutamente nada que ver con lo que ha resultado en la realidad. Faltan... Es que, a ver, faltan muchos. Falta Jesús Bergas, falta Doc Q, falta Kuzanokiji, Falta Lafite, falta Katarina de Bo, Falta... Vanaugur, falta Kurohige... Están muchos. Están muchos, 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 muchos. Y hostia, qué interesante lo de Gecko Moria. Que no está ni muerto, ni le han robado su fruta, ni nada. Está simplemente preso y que tiene pinta de que va a escapar, ¿no? Aunque igual, bueno, ya que está la marina por aquí, igual... ¡Buah! Pero, escúchame, el puto Garpe... A ver, es que yo, lo siento, yo voy a lo que voy. Me ha gustado que se ha desarrollado un poquito más la tripulación de Kurohige. Me ha molado mucho. Se ha visto que la marina Sward no es ninguna tontería. Poca broma con Sward. Este tío me flipa. El Princess, que es este. El Prince Gruus. Me flipa. O sea, el poder de la arcilla este está bastante rota. Porque ya puedes cortar con todo el hacky que quieras, que da igual, que la arcilla vuelve. Me flipa. Y luego lo del puto Garpe haciendo un cube de burst. Con Tashige aquí, eh. Poca broma Tashige. Me ha gustado que se haya desarrollado, aparte de un poco más la tripulación de Kurohige y sus relaciones y demás, y Akuma no Miss, me ha molado mucho también que se haya desarrollado Sward, porque ahora mismo nos han plantado aquí a Sward como un pedazo de equipo. ¡Qué flipa! Es que están rotísimos, que hay unos personajes que te cagas, la pava está intentando domar una pared. O sea, esta pava intentando, dándole latigazos a una pared y diciendo que va a adiestrar a todos. O sea, una fumada enorme. Esta pava que va a ir de durilla con Kobi y tal. Este tío es el puto, vamos. Este es el mejor. Este es mi favorito. Bueno, aparte de Garpe, claro. Y luego, pues eso. Luego está... Oh, está el Mepo, que me... Tengo ganas de ver al Mepo. Tengo ganas de ver a ver qué hace el Mepo. A ver si ha mejorado bastante respecto a lo que conocíamos del Mepo. Así que me da curiosidad. Me gustaría ver a Smoker, tío. Me gustaría ver mucho a Smoker. Y bueno, Garpe, pues... Pues Garpe. O sea, aparece descojonándose el puto Joy Boy de la Marina, tío. El puto Garpe. La madre que le parió. Galaxy Fest. Mira esto, tío. O sea, Garpe vive en Yard Fork constante, el cabrón. O sea, esta caja toláfica que tiene, tío, esto es un puto Yard Fork constante. O sea... La madre que le parió. Que vamos a decir ya que nos haya dicho. Un besazo enorme. Muchísimas gracias a todos los nakamas. Chao, chao. Chao. Chao.